las elecciones de la junta de la elección comunal 26 de abril domingo 26 de abril no hay modificación bajo ningún punto de vista nada salvo fuerza mayor o caso por tucho un ejemplo que vaya a ser aquí las elecciones tembló o se cambió el salón de lo contrario nadie solamente el congreso de la república puede cambiar la fecha de la elección porque es una ley 26 de abril para esto el artículo 31 parágrafo habla de la constitución de un tribunal de garantías que es un tribunal de garantías son los jueces los que la transparencia al proceso electoral tenerá por tres personas afiliadas a la junta que no estén ocupando ningún cargo ni que vayan a aspirar ningún cargo dentro de la junta de acción comunal de acuerdo tres personas hasta cuando el plazo para elegirse tribunal de garantías son 15 días hábiles no como sucedió hace cuatro años que a muchas personas en las que se capacitaron se les dijo 15 días hábiles antes de la ley la ley no dice 15 días antes de las elecciones pero como hay un pasivo ahí entonces hay un concentro del ministerio como un concentro de la oficina jurídica de la calle mayor de Bogotá te dicen los días son hábiles pero si ustedes cuentan desde el 26 hasta atrás los días hábiles le están dando más o menos 2 de abril pero para que no estemos corriendo se le está diciendo constituyendo su tribunal de garantías el 29 de marzo por tarde 29 de marzo aquí hablamos del tribunal de garantías entonces hasta ese día hay plazo elecciones 26 luego vienen las elecciones de la asociación de juntas que se van a llevar a cabo en el mes de julio último domingo del mes de julio posteriormente vienen las elecciones de la federación departamental que son en septiembre y por último las de la confederación comunal nacional el periodo de estas juntas que se venían el 26 de abril inicia el domingo primero de julio primero de julio 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 hasta el primero de julio nos damos una pregunta hasta cuando hay plazo de postular las planchas planchas hasta ahí el tema del calendario el tema del calendario electoral todo este año es calendario electoral comunal hacemos un receso y volvemos a tener que ir para eso excelente gracias gracias gracias